¡Buenos días mi gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Bienvenidos a Listados! Hoy tenemos un programa interesante con barajas nuevas del formato de estándar La evolución de Model, cómo ha ido avanzando en el formato Y un movimiento interesante que ha ocurrido en Pioneer En Pauper se ha movido poco la cosa, pero como viene siendo últimamente Y la verdad, hoy creo que vais a encontrar cositas Donde las hay que gastar el código de ITAKAMAR098 Para que tengáis un 3% de descuento en la página web Así que no quiero contaros muchas más historias ¿Cómo está la gente del chat? ¿Se está bien o no se está bien? Y hoy, bueno, vamos a empezar por estándar, como solemos hacer siempre Y hemos tenido dos challenges y un pizza box open Ya sabéis que los pizza box son estos torneos que están bastante guays a nivel online Yo no sé si se hacen ya físicos, pero son eventos bastante grandes con gentecilla y tal Pero primero vamos a ir por los challenges, ¿vale? Hemos tenido tres, si no me equivoco O dos Sí, dos Uno de ellos lo ha ganado Domain, ¿vale? Pero vamos primero a ver un poquito la evolución del meta Por ejemplo, vemos aquí Dimir Midrange Esper Midrange Como los dos mazos más jugados Luego Domain tercera Temur Control cuarta Con 10 copias Ahora veremos qué es esto de Temur Control Y Boros con Bow ¿Vale? La verdad es que es un formato muy, pero que muy repartido Tenemos un poquito de todo Hola Robert, ¿qué tal? A ver Voy a probar el chat Ahora sí, vale Muy buenas Robert, ¿qué tal? Bienvenidos todos Entonces, bueno Lo primero que vamos a analizar Es que es esta Temur Control Que básicamente, bueno, pues es esta baraja que veis aquí Ha conseguido bastantes resultados a nivel de los RFQs y tal Y lo ha hecho, yo creo que guay ¿En qué consiste esta lista? Bueno, pues básicamente Es una especie de baraja de tierras, ¿vale? De hecho el mazo lleva 30 tierras Donde las tierras más importantes son estas No sé Llaman los Fetlands de New Capena Y el objetivo del mazo Es devolverlas al juego Gracias al Aftermath Analyst Al hacerlo, bueno, pues dispararemos un montón de triggers Y podremos hacer un montonazo de cosas Ya que al sacrificar esto Devolvemos esto a las tierras Se vuelven a sacrificar Entonces siempre que las devolvamos Traeremos estas tierras De hecho, por cierto Está Robert Castillo en el chat Ayer hicieron un programa Específicamente hablando de este mazo Con Itzadro Adrián Niñigo Y creo que es interesante Porque además el mazo tiene Las Nisas Resurgen Animis Que es este bicho Que cuando una tierra entra en juego Te da un mana Entonces, claro Con estas tierras que ponen dos tierras en juego Generaremos mucho mana Pero además La segunda activación Nos trae O enseñamos cartas Hasta que salga un elfo Un elemental Y nos trae Tanto el resto de analistas Como el resto de Nisas Entonces es muy fácil Que juguemos la Nisa Rompamos una de las Fetlands Que nos sobre Traigamos una segunda tierra Y esto nos haga loot Más o menos O si no Generarnos un montonazo de mana ¿Cómo mata el mazo? Bueno, pues básicamente Con la World Souls Rage Que es esta carta Que además de ser un enabler Para permitirte Seguir acelerándote Lo que hace es que Por X y rojo o verde Le pegas X daños Al jugador objetivo Y pones X tierras De tu cementerio en juego Entonces, claro Esto es importante Porque con esta carta Más el Aftermath Analyst Podemos ir avanzando Y demás Yo creo que es una carta interesante Creo que Un mazo interesante Y que sí que tiene cosas Que propongan Y que estén guays Además de eso Bueno, pues el mazo Lleva 8 cartas de robar Que son los 4 Memories de Luch Y los 4 Illten Explosion Que esta carta es buena Porque es efectiva Al principio Para robar las cartas Y luego Hace efecto de ira Así que Este mazo Tiene muy buen emparejamiento Contra los Dexagros Como Monored O como Por ejemplo También la Convoke Porque Te va a ganar muchas vidas Al principio de la partida Te va a poner blockers Como por ejemplo El Falaji Por ejemplo El Analyst Entonces Le va a dar tiempo Como se va a ganar vida Va a estar guay Y luego en cuanto Te resuelva Una de estas Illten Explosion O por ejemplo Un removal Que te entrega una tierra Le empieza a acelerar Ahí tiene Puede ser Hacer un lío Muy gordo Además de eso También jugamos Virtue of Strength ¿Vale? Que esta Básicamente es un encantamiento Que cuando una tierra da manada El triple Entonces Es una locura Porque Bueno pues Es brutal Además si juntamos dos Pues creo que se acumulan Así que Es una barbaridad Lo que podríamos hacer con varias Y además tiene un efecto De devolvernos Criaturas o tierras Del cementerio a la mano Entonces nos acelera Nos busca los Landrops Etcétera Etcétera Si por lo que sea Si nos han caído muchas cartas O no hemos llegado Tenemos el Shigeki Para devolvernos Las cartas del cementerio a la mano Y bueno El mazo es muy simplote Además en el banquillo Lleva Bueno Vampires Vengeance Titania Tisana State Binder Que esta carta supongo que será muy buena Para el Mirror Shigekis Negates Doppelgang Abrades Turn the Earth Y Littomancy Barrage Bueno en general el mazo Es bastante simple A la hora de jugar Si no Con dos tienes nueve land por tierra Si se acumulan Porque es el triple del triple Entonces bueno pues Básicamente el mazo Creo que ha tenido Esta semana va a ser el pick del mazo Y a partir de aquí De las siguientes Pero la pregunta es ¿Esta mazo es bueno? Yo creo que sí Yo creo que va a ser uno de los tier 1 Dentro del meta La pregunta es ¿Tiene rival? Y yo creo que sí ¿Vale? ¿Cómo podemos ganar este mazo? Bueno pues hay Diferentes herramientas Ahora veremos algunas Porque este mazo Salió la semana pasada Y se ha ido empezando a jugar Poco a poco Poco a poco Hasta que Bueno pues Este finde yo creo que ya Era bastante popular De hecho Tiene maneras ¿No? De atacarlo Y este finde De hecho Ya hemos tenido 10 copias En un challenge Ahora veremos Que hagan otros efectos Pero bueno ¿Cómo jateamos este D? ¿Cómo luchamos contra este mazo? Bueno pues quizás La mejor herramienta Es cualquier cosa Que pueda Contrarrestar De manera hardcore Pues este World Souls Rage Bienvenido Ivanovich ¿Cómo estamos? Básicamente pues Porque tenemos la Bueno si le hacemos Un hard counter A los últimos recursos Que le quedan Está bien El problema es que Claro esto es más complicado Y ya mete Gelotuz Bienvenido también Porque bueno pues Hay muchas cartas Para robar Son 8 cartas Para robar Pero que realmente El memory de luch Funciona como que Te va a traer Más adelante Y lo que sea Pero otra de las maneras De atracar a este mazo Aparte de los counters Puede ser Mediante el hate Del cementerio ¿Vale? Hay muchas cartas Que van exiliando cosas Una puede ser el hers Pero para eso Ya hay abrades En el banquillo Otras pueden ser Por ejemplo Yo que sé Los bichos Que exilian Pues se me ocurre En la zap Se me ocurra Seguramente habrá Algún bicho más Que exile el cementerio El thrill El thrill back El bicho verde Que por 3 Y pagando verde Podemos exiliar el cementerio Y además Podríamos romper Algún encantamiento Como la virtu Entonces Hay maneras De ataracar A este mazo ¿Cuáles son las mejores? Bueno pues básicamente Las que afectaban mucho A por ejemplo La reanimator V Que ya salió en su momento Pero este deck Me parece mucho más sólido Que toda la reanimator V Y todas estas versiones ¿Pasará el check del formato? Bueno yo creo que Si vais a jugar este fin de semana Yo me lo estoy planteando Mucho jugarlo Por ejemplo Posiblemente Esta baraja Todavía No sea El objetivo De muchos mazos Y no mucha gente Va a ser capaz De atacarlo bien Ni de testear bien Contra él Entonces yo creo Que es una baraja Que es un buen momento Para jugarlo Creo que es una baraja Que es interesante Y que tiene potencial O sea que Que para mí Es una a tener en cuenta Dentro del meta Aún así Hemos tenido otras cosas Como por ejemplo Esta Junt Insidious Roots Que lleva pues por ejemplo Los Scorn Esta la probamos En un mazo de la semana Pero en otra versión ¿No? Esta lleva El mana Rojo Para jugar Estos Valdar En el Seeker Y posnérselo Seguramente Al Soul of the Lost Y con eso Pegarle un golpazo Y matar al rival Creo que este En comparación al otro Pues este Si que me parece Una baraja Bastante floja Que bueno Pues si tiene Algunas cosillas Ahí que están chulas Pero me parece Demasiado lento Aunque también Os voy a ser sincero Si este mazo Va de remolonear Hostia Es que remoloneando Le pegas una paliza O sea el formato Tiende a remolonear Con estas barjas ramp Y tal Con esto le pegas una paliza Que además este mazo Agatha Soul Cauldron Entonces tú puedes estar ahí Venga pues te exilio A las tierritas Al principio No hacen nada Tal Entonces esto puede ser Una idea bastante interesante Si el formato Se pone a remolonear Porque claro Si se pone a jugar De otra manera Pues igual ya no tanto Aun así Me parece un poquito meme Tenemos Spermidrange Que sigue por aquí Vamos a poner A su principal protagonista Que es ni más ni menos Que Mog Es el jugador Que más juega este mazo Y vemos que ha hecho Un Ha pivotado Ha quitado La versión de los Encantamientos Que supongo que habrán sido Más lentas esta semana Y se habrá notado Porque este mazo Premia un poquito más Y bueno pues vemos aquí Cartas como Dos Lazav Que era el que comentaba ¿Vale? Que es por dos Un dos tres Que cuando ataca Exilias una carta De un cementerio Y luego investigas Entonces vale Básicamente lo que haces Es que mantienes El Snowball Entonces está guay Eh A cambio bueno pues también Lleva los dos Los dos Keeper Thrul Que esta es una carta Que a él le gusta mucho Denix Pero claro me sorprende Por ejemplo Que lleve Denix y Lazav Que son dos cartas Que giran en la misma dirección Pero también Geeks Y Lord Skeeter Lord Skeeter Atención que esta es otra carta Que exilia el cementerio ¿Vale? Que no había caído Entonces yo creo que esta es una lista Más enfocada a eso Y además también llevamos Tres Oldriñas Que las Oldriñas Sí que funcionan muy bien Contra estos mazos Porque les aprieta un montón Y cuando hacen efectos de Vamos a robar cartas Y vamos a hacer cosas Pues está bien Eh No sé Me convence Creo que es un momento Donde los cooldowns Son un poco peores Entonces bueno pues quizás Esto puede favorecer a Esper Por encima de nuestras construcciones Y además el mazo Bueno pues lleva 28 tierras Que se ha vuelto un poco loco Eh A cambio bueno pues Lleva una y ganjo más De lo que se suele llevar Eh Dos Takenumas más Y dos Plaza of Heroes Es decir Esta es una construcción Más Esper Legends De lo que teníamos En otras versiones A mi no me La verdad Yo entiendo que Es un fucking genio O sea El pibe es buenísimo Y está loco O sea es increíble Pero esta versión No me convence demasiado O sea Yo no la veo demasiado potente Demasiado poderosa Y bueno Pues eh Creo que va un poco A varias cosas Sin atarlas muy bien Y tal Entiendo que El lo tiene muy claro Pero a mi no me parece Que quede tan claro El también de todas maneras Tiene un Patreon Donde va explicando estas cosas No sé si lo estará Eh Haciendo todavía Pero bueno Ahí está vale Está bien pero Pero bueno Yo para mi soy Fan de la versión clásica O de otra versión Que vamos a ver aquí Que ha sido otro de los mazos Que esta semana Ha subido bastante Y posiblemente El motivo sea esto Que este deck Si que Yo creo que tiene Bastantes posibilidades Contra las Temur Porque bueno Pues es Ni más ni menos Que Dimir Mi Range Es más rápida Que las versiones Esper Eh Quizás menos Power Level Pero claro Cuando tu entorno es Ganar a este tipo De mazos Es bastante fácil En este caso Bueno pues llevamos Hard counters Como por ejemplo Ertai Eh Llevamos cartas Que exigenan el cementerio Como la Zap Es cierto que esta No lleva mucho Llevamos Sheald Dreads Que también presionan En realidad es la primera Versión que antes Pero eh Sin los Denix Para llevar Eh The Cavern Bat Y sin otras Piezas estilo Pues no sé Se me ocurre Yo que sé El El Thrul Y en su lugar Sirenas Vale Entonces bueno Como que el mazo Aprieta un poquito Más rápido Pero también tiene Bueno pues Pues sus pegas ¿No? Y quizás el Power Level Es menor Pero a cambio También juegas cartas Muy buenas Como Geeks y Preacher Que a ver Que el Preacher Es peor que el Que la Rafine Pero oye Está bien Trabaja Otra carta importante Contra ese deck También puede ser La Tizana State Binder Que Que funciona guay Porque es Por tres Contra una habilidad Eh Luego pues bueno Llevamos Graveyard 3 Passer Que también puede estar bien Demasiados unos por No sé si es porque Estaba probando muchas cosas O porque tiene muy claro El mazo muy desarrollado El señor Ruda Pero no lo sé Bueno vamos a verlo Ay no te dejo buscar Por player Mierda Bueno Aquí Pues no No es que haya jugado Demasiado V ¿No? Ha jugado mucha Esper Pero poco más Entonces bueno Pues ahí lo tenemos Otra de las listas Y quizás el mazo Que más ha ganado Este finde Bueno que Uno de los mazos Que ha ganado Este torneo ¿Vale? En uno de estos eventos Ha sido Domain La Domain que Bueno pues no ha cambiado Prácticamente nada De lo que ya veníamos comentando Creo que la versión Esta que hemos comentado Con los Imodanes Es espectacular Que es muy buena Os la recomiendo Que la probéis Y además Si que esta Lleva una cosa muy interesante Que es Stonebrain Y esta carta Absolutamente Rompe El emparejamiento Flanker Que bueno También está ahí Que también Vale un poco Para el mismo rol ¿No? Exilias el cementerio Joder La verdad es que Mucho hate Contra este mazo Y aún así No lo ha hecho Tan tan mal O sea A ver Bueno si En esta ha hecho Una Top 11 Pero Por ejemplo En el Pixabox Lo ha ganado Esta Temur Control Mira aquí la tenéis La de Jonathan Shortal O Shortal Que Bueno pues En esta Vemos que lleva A mi me gusta Por ejemplo La Colossal Porque te hace Como con el Shigeki Está bien Y poco más Pero vamos No lleva El banquillo Si que me habían comentado Por ejemplo Y Shadro Que era un poquito flojo Aún así También tenemos Spermid Range Vale Ahí está Ahí El Pixabox Open Quería enseñaros Cuáles eran los mazos Más jugados Esta semana Si os fijáis Temur Control Ha habido poquitas Pero ha sido Una de las que ha ganado El torneo O sea Es que fijaos Que el power level Es alto Y nada Boros con Vogue También Que esta semana Lo ha hecho un poco flojo Espero que en las próximas semanas Con Vogue lo haga mal La verdad Con mazos como este estilo Y cosas así Igual cuando esto cambie Pues se mejora la cosa Otro mazo Que creo Que lo va a pasar Regulinci Va a ser Golgari Porque Golgari Venía de más o menos Subir un poquito Y claro Bueno pues ahora No es que sea lo mejor Es cierto que llevan Los Thrillback De hecho esta ni lleva Los Thrillback Estos Y bueno Pues estos por lo menos Te exirian algo Del Grave Pero tampoco Te sacan mucho De pobre ¿Sabes? Porque ya entran Un poco tarde Si vas ondru Ya no te valen Cosas así Pero bueno Vale Ay mierda Vamos a ver este challenge Que era el otro challenge Que lo tenemos por aquí Ahora os leo ¿Vale? A todos los que estéis en el chat Ahora pasamos a leeros Donde fijaos La evolución Es que el día 16 El sábado 18 Temul Contra el mazo Más jugado Con Bueno pues A ver Tampoco tuvo grandísimos números Rollo pues una tercera Otra novena Otra décima Bueno pues No está mal Pero claro Pasó a ser el deck Más jugado Es que aquí Porque Mogget jugaría aquí Mira fijaos Mogget jugó BG En el challenge Del sábado Con las tortugas Y todo Interesante O sea Ni siquiera jugó Es pero Llegó Cambió ahí Hizo top 38 O sea Ni siquiera hizo un buen día Claro Y El mazo ganador Fue con Vogue Que para mí Con Vogue No sé Igual con Vogue Si que le puede meter Algo más de mano Que la versión Que la versión de Monorred Pero es que Me parece complicadísimo O sea Con que te peguen Una respuesta Y a destiempo Te peguen la ira Cuando toca Yo lo veo complicado Eso sí Hay que decir Que claro Corriendo Y jugando Thalias Pues igual Le pegas una paliza Antes de que Pestañee Por eso Igual Con Vogue No lo pasa tan mal Pero a mí me da la sensación De que sí También tenemos Reanimator Que este mazo Supongo que Debería ganar A estas Dimir Porque O sea A estas Temur Porque literalmente No tienen nada O sea Main deck No tienen nada Y con que tú Combes antes Que él te combe Que creo que debería ser fácil Pues le ganas O sea Pues con que pilles Uno de los counters Uno de los removals Ya te vale Bajas una carta Que descarte Ok Perfecto Y luego a partir de aquí Ya se acabó Tenemos también La Temur control Esta de aquí Que es una versión Muy parecida La versión del doppelgank Te da otra opción De matar Pero bueno Que tampoco es que sea Increíble Es cierto que cuando tienes 60 mana Pues te pones 60 copias de algo Y con eso puedes ganar Pero Pero pues side Lo veo un poco más difícil Que incluso lo resuelva Contra algunos mazos Tenemos Dimir control También de Mupa trupa Que tiene otra carta Interesante Que es el deadly cover up Que a ver que esta carta Funciona bien Cuando va de base No cuando va de banquillo ¿Vale? Porque esta carta No la metería No la metería Como un banquillo Contra la Temur Pero bueno Oye Igual Igual funciona ¿No? Porque es como una extraction Y va para adelante Aún así Tenemos Blue White Control Que este mazo Creo que lo va a pasar Mucho peor O sea Creo que podría Meterle mano A ese tipo de decks Sí El problema es que Va a tener que cambiar Mucho su versión Yo por ejemplo La jugué este fin de semana Gané a una La verdad es que Porque el G1 Tuve infinita suerte Y creo que el único plan Que tienes Para ganar a ese mazo Poside Es que el game Se alargue ¿Vale? Y de quearle con Con los Con los Haces Por ejemplo Esta lista no lleva Haces Yo llevaba uno De base Y uno de banquillo Que bueno Pues más o menos Algo te puede aparentar Pero No está muy allá Y tenemos por cierto Esta lista de Shirk Que me parece muy interesante Shirk ya sabéis Que también es un Grinder del mall Y que lleva Cuatro Thrulls De base Que esto me parece Que tiene sentido Pero además lleva Serra Paragon El Snorn Wandering Emperor Eternal Wanderer Bueno esta versión Ya la habíamos visto Hace año O y medio Así o un año Y bueno pues No creo que sea Demasiado buena Pero sí que Bueno pues es otra opción más De estos tier 3 del formato Que pueden funcionar bien Creo que Por supuesto Este deck No tiene ninguna opción De ganar a este Este mur O sea ninguna Cero O sea imposible Entonces bueno Que ha pasado para mi Esta semana En estándar Hoy hemos estado Un buen rato con estándar Pero es que Creo que había que comentar esto Porque bueno Para mi Los mazos ganadores Han sido Temur Lanz V, Mir, Range y Domain Que han sido los 3 mazos Que más han destacado Y ha bajado Un poco VG Convoque Habría estado Como en ese medio En la línea Esa gris Que ponemos siempre Pero bueno Creo que está Creo que ha estado Aceptablemente bien Igual Yo para mi Va a ser Futura perdedora Porque además Los mazos Que van a entrar En base a esto También le van a dañar Entonces yo creo Que el cruce con Temur No debe ser demasiado bueno Sobre todo también Porque puede jugar En The Festivities Y tal Y cosas así Y Monored Que creo que es otro mazo Que no puede ganar A un deck Que se gana Que sus tierras Es cuando entro Juego gana una vida O sea Me parece imposible Y Domain Que creo que es otro mazo Que va a volver a subir Entonces Yo creo que Domain También es otro mazo Que está guay Pero bueno No soy muy fan del mazo Porque bueno Yo ya lo juego en su momento No me gustó mucho Pero sí que entiendo Que el mazo es potente Y que hace cosas guays Así que para mí Este es el resumen de estándar Os leo A ver Me gusta Esper 26 28 es tu match quizás 27 máximo Yo no me planteo Jugar 26 en Esper Porque Esper es un mazo Que necesita De acertar sus land drops Muchísimo Entonces No sobre todo En los turnos 1, 2 y 3 Sino que el 4 y el 5 Son clave Entonces yo no jugaría Menos de 27 Pero bueno 28 Me parece también Un poco calentada quizás A ver La Temur Lance Me está haciendo La persona más feliz Del universo Kutsi también jatea El graveyard Muy bien A control le metes La liar Y nos hemos reído todos Hombre sí Eso es verdad Lo pasa El liar es incontrastable No, no Hostia Pues a mí Hola Hong Kong A mí no me ha pasado No me ha pasado Vamos Nunca además El Adriclos No sé El Thrull Javi decía Que a Domain Le hacía mierda Sí Le afecta Le afecta Pero bueno Que aún así Te lo puede responder Con zoom False y movidas Así que Tampoco me parece Tan 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 loco No sé Eso para mí Es un poco El resumen del este Un mazo budget Más o menos De 100 euros Sí Lo siento Es que No sabía decirte Pero me parece raro ¿Has probado Desinstalar E instalar otra vez? Esto puede Puedo ayudar Es que normalmente No leo el chat Cuando estoy aquí Hola Jairo También ¿Qué tal? ¿Más utilidad Al llevar 28? Sí 28 tierras A mí me parece que Bueno Es una Legends Ya no es una La Legends Llegó a jugar 29 a veces Pero claro Es que todas las tierras Serán utility O sea Llega cuatro Cuatro Yganjos Tres otraguaras Dos Takenumas Y las tres o cuatro plazas Joder tío Pues No tengo No tengo claro Cómo poder ayudarte Tío De todas maneras Lo pondré luego en Twitter A lo mejor Para ver si alguien puede ayudar Y a ver si así Te dicen Vale Bueno Vamos ahora Y cómo da los ajustes Si no se ve el puntero Bueno Vamos a hablar ahora De Pioneer ¿Vale? ¿Qué tenemos en Pioneer? Bueno pues en Pioneer Han pasado cositas ¿Qué cositas han pasado? Pocas la verdad Ha aparecido unos Nuevos mazos ¿No? Que estaban fuera Y Uno de ellos Ha sido Auras ¿Vale? Si os fijáis El meta Pues como todas las semanas Es cierto que Monoblacks Descartes ha subido Pero Ha pegado un bajón Respecto a la semana pasada La verdad es que creo que Se ha Se ha Apretado bastante Este deck Y claro Y bueno pues ¿Qué tenemos? Pues este deck Que para mí es interesante De Shenowan Auras Este deck Aparece siempre de vez en cuando De hecho si os fijáis a la derecha Bueno no se ve Pero todos los Top resultados Han sido de Shenowan Y Gracias a Mu Bienvenido Y bueno En este caso Pues llevamos Audacity Cartuchos de la solidaridad Eterial armor Bueno Realmente es una Normal Realmente es una Green white Que lo que lleva Luego es que Cuando tienes el Patitas El patitas te trae Los negro y los rojos Pero vamos Sin más Entonces bueno Creo que esta es una baraja Que no encaja muy bien En el meta Yo no entiendo muy bien Por qué esta semana ha ganado Supongo que contra Fenix Podrá ir bien ¿Sabes? O sea le bajas El glade cover scout Y si que le puedes matar ¿No? Supongo que será por esto Pero por ejemplo Contra un formato Que ahora está llevando Removals masivos Y más removals Que exilian O digo que exilian Que te hacen sacrificar O te barren la mesa Creo que este mazo Funciona peor Entonces para mi No tiene mucho sentido Yo creo que no No sé No me convence mucho Pero bueno También es cierto que ha ganado O sea que está bien Que el mazo El mazo no es malo Eso por supuesto Luego también tenemos Al señor Lebunga Al argentino Que ha hecho Finalista Con esta Creativity Yo creo que Creativity No es un mazo Que le venga bien Ahora mismo Como está evolucionado El formato Porque Vampires Te destroza En comparación a antes Y sobre todo Si no jugamos Una versión de combo Pero claro También te digo Lleva cartas Como Tears of Balakut Y cosas así Que también es tan guay Creo que la baraja Pues bueno Pues es un deck Más o menos De medio combo Y demás Pero no me parece Demasiado buena O sea Mira Dicen que hablan De una Jeskai Bueno Tampoco creo que le venga Muy bien Los mazos de Creativity Y la muestra Es los resultados Que estaba teniendo No me parece Que haya llamado Mucho la atención Como para que la gente Luego haya decidido Jugarlo más Ni nada por el destino Así que Bueno Pues ahí tenéis La La de Lebunga También tenemos Amalia Combo Lo de siempre Poco más que comentaros Ya sabéis Con Fauna Shamans Y esas movidas En este tenemos también Need to Light Que ya sabéis Que lo comentamos siempre Pero Perezón Porque El mazo es el mismo siempre No cambia nada Bueno Wandering Mind Oye Mira Aquí cambia un poquillo Análisis de Pollens Hélices Bueno Pues sí El mazo es un poco Lo de siempre Consecrate Consume También Esta que hace Ah mira Es una especie de removal Para la otra versión Para el Para el Need Bueno Bien Tenemos Que más Que más Nada más Azorius Spirits Bueno La comentamos La lista de Renf Renf puede hacer lo que quiera con esto Que Da igual No es como en estándar Que juega soldiers Con cada vez menos soldiers Pero bueno Está bien La lista tampoco En los cópteros igual le pueden venir bien A este tipo de mazos Pero bueno Tampoco Nada del otro mundo Luego tuvimos otro challenge Donde bueno Mismos números Quizás lo que más Me ha llamado la atención Esta semana Es que hay Para haber sido Mucho más jugada Vampires Que Fenix En algunos challenges Ha tenido muchos peores resultados En comparación a Fenix Porque por ejemplo aquí 3 en el top 8 2 en el top 4 Mientras que 2 en el top 8 Que han perdido ¿Vale? Que sí Que están bien los números De Razdos Pero que Para lo que yo aspiro Que es que esté un poco Repartido Pues ha rendido un poquito peor ¿Vale? ¿Qué mazo ha ganado? Marduk Marduk Heroic Que bueno Básicamente es una Heroic Que lleva Claim of Fame O Claim of Fame ¿Vale? Que es esta carta Que es por 1 Que te vuelves un bicho De coste 2 o menos Y bueno Pues es una manera De tener más cartas Pero además también Puedes jugar la parte de Aftermath Cuando está en el cementerio Si lo has descartado Con los conif Y cosas así Y ahora más 2 más 0 Y prisa ¿No? Sí Entonces bueno Pues lo puedes hacer por 3 Hacerle target Tal no sé qué No sé cuánto Y bueno Pues tienes un mejor late Además bueno Pues lleva Sheol de Teddy En el banquillo Pero bueno Que tampoco es increíble O sea llevan 3 4, 5 Y 4, 9 O sea que son 9 fuentes Que es poquito Pero bueno Está bien Este mazo Me parece que este mazo Sí que tiene un poquito más Que hacer Contra las UR Y cosas así Y las UBs también ¿No? Supongo que Que está guay Aparte de pegarle unas atracadas A los otros mazos de combos Que no vea Porque al final A ver El otro mazo O sea Fénix y tal Es un mazo de chispas Y eso Entonces Vale Pues bueno Le lanzas un bicho Te pega una chispa Le bajas otro bicho Te pega una chispa Le bajas el tercer bicho Te pega otra chispa Pero le haces Vale Ahora ya que tengo 3-4 manas Prevengo Prevengo Y se acabó Yo creo que este vex Sí que puede tener Un poco más de sentido ¿Por qué lo ha hecho bien? Entonces Bueno Pues además Es que lo ha hecho bien En otro challenge Tenemos la lista de Claudio Que es muy parecida A la que hemos visto antes Tenemos a Icet Fenix Que bueno Pues no Ya está La lista La lista que llega Javier Domínguez Esa Y en este challenge Poco más La verdad Rat of Bumpers De Bernas Torres Que en este caso Pues mira No hay mucha diferencia Bueno Ahora que llevan Los Archfiend of the Dross Pero a mí me parece Que eso hace el mazo Un poco menos Menos ágil Y no sé si es lo que necesita El mazo Tampoco sé si es que Lo que necesita A lo mejor es empuje Que hay veces Que le pueda faltar Podría ser Pero claro Tener Archfiend Bain Reaper En la mesa Es ganar O sea No puedes perder Ya Si el Archfiend Fuese Pilexian Vampire Vaya movida Tenemos también Massashox Feras Lilianas Y 4 Ley Lines No salgáis sin las 4 Ley Lines Si jugáis este tipo de mazos Porque si no Os va a ir mal Y fijaos Que otro mazo Ha hecho top 4 Igual que Bernas Ha hecho top 4 Veis aquí Otra vez Rat of Bumpers El mazo más jugado Y el torneo Lo gana una Fenix Entonces pues A ver Yo que sé Que si en esta Ha metido 2 En el top 8 Ir a otra no Pero no sé Para mí es Un claro Síntoma de que Fenix está un poquito Por encima Y que para mí BR ha bajado un pelín De lo que se le esperaba Bueno pues La misma lista O prácticamente igual De hecho igual Vamos a leer A verlo No El otro Challenge Ah sí Es el mismo Player De hecho es el mismo Player En dos Challenges Dios Pues nada Pues locura Y además Otro que ha ganado Este Pioneer Last Chance Que no sé muy bien Que es Pues también lo ha ganado O sea Locura Creo que es sinónimo De que el mazo Funciona bien Super run De este fin de semana Luego tenemos A Una Monoblo Spirits Que esta sí Que creo que Contra Fenix Tiene que ser Inganable Y la Raptors Man Pair De Bernas Torres La verdad es que No hay mucha historia Una Blue White Control Bueno La podemos repasar Esta es con Jorion Que Ya sabéis que yo No soy muy fan Bueno No lleva nada Demasiado interesante Los Jorri Las Zoe Comin Tampoco Me Bueno Una Monored Es verdad No la digo Luego la comento Pero una Monored Que esta supongo Que le tiene que pegar Palizas a las Amalias Y contra Fenix Deberían ir bien Los Mazos Monored La verdad Porque No das abasto Al final Entonces pues eso Te bajas Primero un bicho Luego este de coste 2 Te lo mata Juega a pierde vidas No sé qué Al final Le acaban matando Yo creo que este Este deck Si que puede tener Bastante sentido Contra Mazos Como Fenix Claro Contra Vampires Tiene que ser La mama que me trajo O sea Vampires Te tiene que pegar Una paliza Todos los días Sin más 3 Tears of Barakus Y supongo que el banquillo Es un Claro ejemplo de ello Bueno pues nada Vamos a ver qué ha pasado Para mí en Pioneer Para mí ha habido Dos ganadores esta semana Un mazo que Es que ponerle perdedor Me sabía mal ¿Sabes? Porque Creo que no lo es O sea Vampires Ha hecho un pequeño retroceso De lo que venía Que bueno pues era Como el claramente destacado O que junto a Fenix Estaban los dos muy parejos Y esta semana Me parece Que Fenix se ha separado Un poquito Coge un poquito de distancia Heroic Otra de Como Auras y Heroic Que resurgen esta semana Y tal Pero me parece interesante Wastenoat Que no consiga aguantar El nivel de lo que hizo La semana pasada Y futuros ganadores Y perdedores Yo creo que Amalia Combos Va a seguir un poco meh O sea Es un mazo que El problema que tiene el mazo Es que está capado Por los otros dos Pero si no sería El mejor deck Del meta Y Creativity Que también para mí Va a ser un futuro perdedor Mientras que Vampires Y Fenix Creo que son los dos mazos Que hay que jugar Esta semana Por ahora ¿Vale? No sé si veremos Algo más ahí Bueno Seguíamos con el tema De la arena ¿No? Bueno Intentaré preguntar Luego Me mola más La G-Sky Y pues nada Pues no hay que comentar Nada Pues nos vamos a Nos vamos a Moderno Que aquí Aquí si queréis comentar ¿Eh? Aquí si queréis comentar Ahora seguro Bueno ¿Qué ha pasado en Modern? En Modern Hemos tenido Hemos tenido Mucho movimiento Porque el band Del Violet Orgurs Ha habido Ha tocado cosas ¿No? Ha movido Ha llegado a la fibra De los jugadores Y bueno Pues ya veis que Por ejemplo No hay ninguna Rhinos En Por ejemplo Mira Fijaos Dos Rhinos En todo el toberneo No hay ninguna Rhinos Porque básicamente La gente Yo creo que Ha llegado Y la descarta Y ha probado Otras cosas Yo creo que no Que esto es Esto es Irreal Igual que pensé Que el band Del Fury Era insuficiente Para Scam Y Scam Luego mirad La que montó En el siguiente evento Creo que a Footfalls Le pasa lo mismo Creo que Footfalls No solamente eso Sino que Una buena versión De Footfalls Puede seguir compitiendo Y haciéndolo muy bien En un formato Como el que tenemos ahora Pero hay un solo problema Que me parece Muy difícil de manejar Y ese problema Es el ganador De este challenge Y el mazo Más jugado También de este challenge Y de los challenge De este fin Es Gorious Vengance Y se ha puesto Muy de moda Este baraja Porque creo que Lo juega Aspring Spike Es ¿Quién es el jugador Que juega este mazo? Bueno Hay un Streamer muy famoso Y un grinder muy famoso Que juega mucho este deck Vale Y claro ¿Qué ocurre? Si es Aspring Spike Vale ¿Qué ocurre con este mazo? Bueno pues Que tiene mucho potencial Lo estuvimos probando El lunes En el mazo de la semana Y me gustó Y me gustó Bueno ayer mismo Y me gustó mucho Tendréis el vídeo mañana Si estáis viendo esto El mismo día que sale el vídeo Y bueno pues Pues hay Cuatro Falaji Cuatro Griff Tres solitudes Atraxas Básicamente el mazo va de Tratar de poner El Gorious Vengance En juego Pero también te puede Grindear Con los Ephemerate Y con el tema Y con el tema de los Grif A descartes Etcétera Entonces tiene Muy buen plan Para las dos cosas ¿Vale? Luego tenemos también En el banquillo Bueno pues un banquillo Yo no termino de entender Un poco Que se quería hacer Con el banquillo Pero yo creo que Tiene bastante sentido Y creo que es un mazo Que uno Es muy difícil De jugar con él Por lo tanto Jugar contra él Lo convierte Aún más complicado Y esto es difícil Pero Bueno También creo que Es un mazo Interesante Así que Ahí lo tenéis Creo que este mazo Va a seguir siendo Tier 1 O sea este me parece Que va a ser uno De los mazos Más potentes Luego también Tenemos por ejemplo Otro de los que Para mí ha sido ganadores Esta semana Que ha sido Tron ¿Y por qué Tron? Pues porque Yo creo que Uno de los motivos Por los que este mazo No estaba más presente Y no lo estaba haciendo muy bien Ya os lo demostré Con números Que luego me lloráis Y me decís que este mazo Lo había hecho de locos Y no sé qué Esta semana Lo he puesto como ganador Porque lo ha hecho de locos Es que bueno Pues Tron Lo ha hecho bastante guay Y creo que es porque Footfalls antes Le venía mal A este mazo Entonces claro Pues se nota El mazo no ha cambiado nada No os creáis que ha cambiado Simplemente ha cambiado Su posición Dentro del espectro Del meta Y otro mazo Que ha aparecido Bueno reaparecido Que no creo que haya sido tanto Una reaparición Sino que Cuando el formato se mueve La gente intenta Volver a probar este mazo Hasta que se dan cuenta De que no llega al power level Que Que había Que es UR Hay versiones UR Hay versiones Temur Para jugar Pick your poison Para mi tiene sentido Creo que es una carta Muy gratis de meter Y es demasiado potente Ahora mismo En el formato Pero que igual Empieza a bajar un poco Y se vuelve más UR Las versiones Vale Nada En cuanto a mazos Bueno pues creo que Si que habría que jugar Dos subtleties Y también soy fan Del present borrower Porque puedes subir Las ley lines Tanto el binding Como la otra Entonces me gusta Y nada Bueno pues el mazo Está bien Pero yo creo que No le da Así que Ahí lo tenéis Claro Por eso mismo Le ha venido bien Supongo A Tron Que haya cambiado El No sé Al final Lo que tenías que hacerle Era Pues nada Te giro a la tierra Presión Counter Presión Te giro a otra tierra Vale Te moles Tampoco es que Haya que romperse la cabeza Y Bueno pues este ha sido Uno de los challenges Vale Hemos tenido luego otro Por ejemplo Este de aquí Que lo ha ganado también Murtite Pero veis Monogreen Tron También muy jugado Domain Zoo Es el que para mi Ha bajado Fijaos que Era el segundo mazo Más jugado Solo una copia En el top 8 En el top 16 En este Un poquito De algo Pero tampoco Nada demasiado loco Y Bueno pues Aquí tenemos también Domain Zoo Ah eso Four Color Of Nath Que este es otro mazo Que puede subir a partir de ahora Porque Four Color Of Nath Igual si que le pelea bien A los mazos De De Grindear De tener suelo Otro mazo que para mi Ha pasado desapercibido Y ahora a partir de ahora Creo que lo vamos a ver Un poquito más Va a ser Jaume Vale Ahora lo veremos Ah mira Stormo Stormo con Case Of The Run Psyched Lab Bueno Curioso Me parece una mierda Esta carta Como para que se juegue O sea Juego tres O sea Para resolverlo Que haya jugado Cuatro más instants Este turno O sea Supongo que Lo querrás como un cuarto Como un octavo balal ¿No? Pero no sé No me parece que Así es como Se puede ganar No sé Bueno Veremos Tenemos también For Color Of Nath ¿Vale? De Cacho Robo En este caso Con Rise and Rift Ah curioso A ver la otra versión También es con Rise and Rift No Esta es más control Soy más fan de esta Que de la de los bichos Con Calices Creo que esto ya está Anticuado Murtite Que ya lo hemos visto En este caso Es una versión UR clásica ¿Vale? No No hay nada más Si sea loco Pero bueno Daniel Ako sí que es uno de los Grandes Grinders De este tipo de mazos Así que bueno Pues su lista es referencia Este lleva dos Ledger Creo que los Ledger Son un poquito peor ahora Y que sí que a lo mejor Quizás Los Borrower Por ejemplo La Borrower que lleva el banquillo Se podría llevar de base Cosas así Pero bueno Me encanta que lleva Uno por dead cada carta Del banquillo Eso significa que está Absolutamente loco Y que ve Matrix Con este deck Así que me gusta un montón Aparte que lleva Tres ragabanes Y uno de banquillo Sin vergüenza Que hay que ser sin vergüenza Para hacer eso Y bueno Domeinzo ¿Vale? Domeinzo Es ese mazo Que yo creo Para mí En mi cabeza Prometía mucho más Pero que igual Le ha venido mal El movimiento del meta No lo tengo demasiado claro O sea Sí que me parece Que joder Creo que el deck Puede funcionar guay Que además Es un deck Que presiona un montonazo Y propone mucho Y que además Tiene buenas respuestas Como el Stubborn Denial Como el LL Binding Y que bueno Pues hace que los Nisoba Brawler Y los Territorial Cabu Se pongan Tochísimos Además de que Si tienes el combo Con Elección of Draco Pues muchos matchups Los ganas Solamente jugando Así que Este deck me parece Que es interesante Pero que no le está viniendo muy bien Como está yendo la cosa ¿Vale? Así que este es el segundo De los Challenges Como veis Ghosts Vengas Tercer mazo Más jugado Y aquí lo mismo Tercer mazo más jugado Lo que no entiendo Es por qué aquí 1000 Fue el mazo más jugado O sea Yo creo que esto debe ser Un meme ¿No? O sea A ver Vamos a buscar 1000 Sí, sí No, no, no Fue jugado Fue jugado Me quedo loco A ver Supongo que Tendrá algunos buenos matchups Pero Alucinando Lo ganó Tron Que fijaos Que Tron Por ejemplo Aquí era como Entre los 5 Entre el cuarto Y el sexto mazo Más jugado Pero bueno Está bien Aún así Ganó el torneo Tenemos a Misplaced Ginger Que ganó Con Jaumov Creo que Jaumov A mí me dio la sensación Jugando ayer Que tiene buen emparejamiento Contra Lagorios Vengans Entonces Si el mazo ya es muy bueno O era de los mejores Ha perdido su peor matchup O por lo menos Ha pasado desapercibido En su peor matchup Y tal Pues creo que Jaumov Puede ganar mucho Creo que tiene bastante sentido Un segundito Que igual Voy a estornudar No Pero a lo mejor llega Ahora sí Bueno Vale Para este caso Tenemos Sí que Una cosa interesante Que es Juntscam Falsa alarma Pero no Pero no mucho Juntscam Que en este caso Es para jugar Pictures Poisons En el banquillo Entonces bueno Pues cuando llaman Estos mazos Junts y tal Pues me parece un poco meme Pero básicamente Es una scam Con esto Creo que aún así Scam está muy mal En el meta Porque es que Si sigue el combo De Lele en Estión Es que Me parece inabarcable Pero bueno Igual sí Jaumov Vale Gorius Vengan Que también lo hemos visto Y ya está En este tampoco Hay mucho más que ver Sí que tenemos El otro challenge Que por ejemplo Domingo ha sido también Una de las más jugadas Solo una copia en el top 8 Tenemos la Jeskai Control Del señor Martín Domínguez Que es un gran jugador Que bueno Lleva los crambletuas En el banquillo Para el astrón Pero ya está Es una blue white control Que bueno Que ya Que realmente tampoco Es una blue white control Porque lleva los 5 colores Pero me entendéis Y curse totem Carta importante Que creo que debería Empezar a verse más juego Porque para mí Va a subir bastante Este deck Y anda Mira Esta era una Que se me había olvidado Es una For Color Omnath Pero que juega Con el combo Ley Lane Of the Guild Pack Esgen of Draco Que me parece muy interesante Esto Esto me parece Que tiene bastante sentido Pero bueno No sé si de verdad Esto merece la pena O sea Como construcción Me parece que puede ser buena Pero no lo sé Además el Pick your poison En este deck Le viene muy bien Porque rompe las lunas Del otro Y nada Bueno Pues para mí Este es el resumen De Modern ¿Vale? ¿Qué ha pasado esta semana? Para mí ha habido dos ganadores Cancio Tron Y Gorius Y han bajado dos Cancio Footfalls Y Zoo ¿Vale? Zoo Que para mí No tiene Mucho sentido Simplemente que el mazo No llegue por Power Level Y Footfalls Que creo que ha caído Después de los Vans Pero atentos Porque para mí Este mazo No es Tan mal Como la gente Lo está jugando O sea Creo que de verdad Hay una lista de Footfalls Que el que juega Footfalls Se va a hinchar O sea De verdad lo pienso Lo malo Y el único límite Que yo le veo Es la Gorius Porque si la Gorius Es mal matchup Para la Five Color Footfalls Entonces está jodido Porque si tienes Que jugar una lista peor Y el mazo más jugado Es un mal matchup Entonces ahí ya no Pero bueno Por ahí va a estar En este caso Futuros ganadores Gorius Y Jaumoth Conseguir los Griselbrand Carta que estaba olvidada Y futuros perdedores Creo que Murtite Se está jugando de más Porque la gente Que le mola esos mazos Los prueba Y Zo Que creo que no va a llegar Al Power Level Me gustaría que sí Porque creo que Lo que hace falta en Modder También son mazos agresivos Para no estar remoloneando Todo el rato Con otro tipo de castañitas Preguntas Cosas Hola A ver Ya miramos Jaumoth No hemos mirado Mucho panda Porque en realidad La lista ha cambiado poco Pero Bueno Cualquier versión de Jaumoth Está bien Ya está muy refinada Ya lleva mucho tiempo Yo no sabía jugar A todas Vale Yo con Rhinos Ganaba a Scam Jaumoth Y a UR Con Rhinos Ganabas a Scam Sí, claro A Jaumoth también Y a UR Bueno, UR no era tan tan bueno Cuando jugaba Rhinos Tron me destrozaba Pues no, no A mí Vamos a ver Que te podía ganar El tema Lo que pasa con Tron Vale Que esto sí que es importante Es que Tron o te pega una atracada Que flipas O Al revés ¿Sabes? O le pegas un palizón Que no veas Entonces puede daros La sensación de que Estuviese más desequilibrado De lo que estaba Por lo menos Para mi punto de vista Me parece una castaña El caso ese Ya Estamos de acuerdo O esperar a que quiten Los Kali Claro, sí Estas cartas se van a ver menos Estoy de acuerdo Agazapado Bienvenido ¿Qué tal? Primera vez por el chat Bienvenido Moracle Gracias por ese follow Rhinos me parece Que tiene que encontrar La lista fina Claro El problema es que Rhinos se tiene que adaptar Entonces esto es lo que pasa La walking my lista De faros de Stagot A mí no me gusta mucho Pero bueno Vamos a por el último formato No sé si queréis comentar Algo más Ahora que tenéis tiempo O pregunta De algo De algún macillo Y tal Ya os digo Yo creo que Gorios y Jaumoth Van a ser dos mazos buenos Porque Jaumoth Le hace contra Gorio Por lo menos La sensación que me dio a mí ayer Y demás Vintage no Vintage no Vintage no Eso no va a pasar aquí O sea Estoy replanteándome Muy fuerte Hacer más análisis Y quitar Pauper O sea Imaginaos Entre Zoe y Rhinos ¿Qué juego? Pues a falta A ver Si no tienes Ningún mazo montado Espérate Si tienes algún mazo montado El que ya tengas Si tienes los dos Eh Yo creo Que podría montar Para mí Me parece que es Mejor Rhinos Pero como no hay Ninguna lista Me Pero bueno Vamos a Vintage y Sumildes Sí, sí En el mall Bueno Vamos a Pauper ¿Vale? Mira por ejemplo Me dicen aquí Que deje Pauper Bueno es que Pauper ¿Sabéis qué pasa? Que está bien Y además La gente de la liga De Pauper Pues lo sigue Y tal Alistados de Commander Si el problema Es que no hay O sea Que Commander Lo que menos Es que mola De Commander Es CDH Me puse A armar Jaumoth Ojalá No me salga mal El chiste De Commander Relations 3 Bueno Jaumoth Seguirá siendo Un mazo bueno No O sea Va a seguir Siendo un mazo bueno El problema Que va a tener Jaumoth Es que Sea un tier 2 En vez de Uno o dos Tres mejores decks Pues sea un tier 2 Si metes Commander Te tiro una piedra Tampoco hay que Hitear a Commander Commander mola Pero mola En su justa medida Commander mola Para lo que mola Que es Pues para jugar Con tus colegas Para jugarte un torneito De vez en cuando Y tal Pero para competir Commander no vale Para esto Alistados de Lorcana Hostia Ya Que me queréis Joder la vida O que Que queréis Que me Que me suicide O que Alistados de Lorcana Ahí te hago yo En el carro Pues Pues nada Si quieren Vedrano Nos sentamos a hablar Bueno Vamos a Pauper Ahora ya si Vuelvo Luego volvemos Al chat Y os termino De leer Y en este caso Bueno pues tenemos Varios challenges Ha vuelto a ganar Mog Affinity ha vuelto A ser como El deck top Hemos tenido Un challenge Con muchos Others Un challenge Con muchas Blue White Un challenge Con una subida Muy fuerte De Dimir De Dimir Feiris Entonces tenemos Un poquito De todo Quizás Lo más Importante Es que veamos Esta Dimir Feiris ¿Vale? Porque Feiris Lo ha hecho Muy bien En base a Mog Y luego Se ha seguido jugando No creo que el mazo Sea especial No creo que Este demasiado Bien posicionado Ni nada Pero si que Creo que este mazo Puedes A ver Tiene sentido Dentro de la historia El Mog Está rotísimo Entonces bueno Pues esta Esta es la versión Feiris Aguro Bolas Moon Circuit Hacker Spellstutter Y tal Bueno No está mal Es una baraja Que está bien Luego tenemos También Burn De costes 1 Que esta baraja Lleva varias semanas Un poco F Tenemos también BG Gardens Que si bien No ha tenido Grandes resultados Que bueno Los ha tenido Estables O sea Alguna en el top 8 Y demás Para ser Pues yo que sé Por ejemplo A ver si la encontramos Ah es que la considera Como others Bueno Pues vamos a ver Aquí BG O sea Ha habido 7 ¿No? Supongo 8 No 7 Vale Ha habido 7 Vale Ha habido 7 BGs Y bueno Pues no han Están mal los resultados Pero Lo que si que ha aumentado Mucho es su representación Ha aumentado bastante En cuanto se está jugando ¿Vale? Tenemos también Por ejemplo Esta BG Tenemos la Grul Ponza Que ha vuelto De Escap chino Que bueno Pues no me parece Que sea un mazo Que a día de hoy Pueda competir mucho Con lo que tenemos Ah mira La Fierce de Mog Que la había separado Por aquí Luego tenemos Otro Challenge Que lo ha ganado Fer MTG Creo que es un jugador Español No me sé Es español No sé si No lo tengo muy claro Bueno Si le conocéis A alguno Y tal Pues me decís Eh Medrano Que era broma Coño Que siempre Que siempre Estoy diciendo La broma esa De que No sé si es un jugador Español Entonces bueno Pues Fer MTG Eh Ganó el Challenge Con Boro Synthetizer Vamos a ver un poquito La lista En este caso Con el Skyfisher Y el Seeker Seeker of the Way Que buenos momentos Que bonito El baúl de los recuerdos Y bueno Pues un deck Bastante agresivillo Y tal Supongo que Este mazo Contra Affinity No debe ir muy bien Pero claro Pues si De igual si Luego Hemos tenido Una BG Que ha hecho final Veis Aquí 7 Azurius Affinity Resultados Un poco me Bueno Dos top 8 Y tal Para lo que Estábamos acostumbrados También os digo Eh Una Dredge Aquí la tenéis Ah No Esta no es la dredge Vale Es una Es una Gardens Con rojo Bueno Interesante Me parece una castaña Tenemos la La Dimirferis Tenemos más BGs De Pedra Stone Y Eh Poco más De este Challenge Tenemos luego En Pauper Digo En el otro Challenge Que nos falta Eh Luffy Do Chapo de Palas Jugando BG Que esto para mi Me parece Llamativo Eh Luffy Do Chapo de Palas Ya sabéis que es un jugador Que solamente juega Affinity Solamente juega Affinity Y este Challenge Lo ganó Cycling Vale Ahí lo tenéis Que en este caso Pues veis 13 Azorius Affinity Cero en el top 8 Bueno Una en el top 8 Me parece que Juega a nivel de representación En comparación Es que se juega el doble Y aparece Eh Bueno no Es que V Control Lo ha hecho bastante mal Y Cowgates igual Veis Esta semana Estos mazos No brillan mucho Cuando hay mucha Affinity Bueno pues el mazo Cycling de siempre Os explico Como comba Once again Juegas los cicladores Te das maná Con eso te das maná Con eso Tienes para ciclar Entonces en el turno Le combas con el Drannith Haciéndole 100.000 millones de daños Porque hace el loop infinito Etcétera 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 Todo también gracias al Ripping Que te lo devuelves todo Y como puedes hacerlo todo Como instant Pues Pues top Vale Entonces lo hace siempre en respuesta Tiene que tener otros 60 removals Para el Drannith Y esto no suele pasar Luffy de Chapo de Pala Blue White Affinity Dimir Faireys Ahí lo tenéis Y Bueno La La versión esta de Reanimator Con Dredge y demás Que ya sabéis que mata con los Lord's Threat Giant Que ya sabía yo que había visto una Pero no No sabía Si era la La Yundes En general Bueno pues el formato Es que ha evolucionado muy poco Y la VG le da duro a Cowgates Es probable Si Bueno Que ha pasado para mi esta semana Que VG Gardens Ha ganado Ah Pensaba que lo había puesto Neutro Pues mira Si Resultados medios en los Challenge Pero aumenta Su presencia Creo que está Más o menos Ok Que va a seguir esta línea En la que va a ir evolucionando A jugarse un poquito más Ha bajado Ha bajado Glitter's Affinity Y Burn Igual si sigue bajando mucho Que no creo que es lo que vaya a pasar VG Gardens Empieza a bajar Y también sube VFarish Que sube en presencia Y consigue buenos resultados Pero para mi Ha sido algo momentáneo Yo creo que va a ser una futura perdedora Porque creo que no le va bien Sino que simplemente ha spiqueado Y además Pauper se mueve mucho Por los tweets De los grandes grinders Entonces para mi Hay dos futuros perdedores Que son Burn Que va De capa caída Y VG Gardens Que también Va a ser ganadora Junto a Affinity Que va a ser para mi Uno de los mejores mazos Siempre lo pongo en esos tres colores Para que entendáis Que puede ser la Blue White Que puede ser la Sky O puede ser la Grixis Pero en general Yo creo que va Va a volver a subir De la estampada Que se ha pegado Esta semana Así que bueno Gracias por estar aquí Todos en alistados Me lo he pasado muy bien Gracias a todos por el chat Como siempre por estar ahí Ya sabéis que esto Lo retransmitimos Los martes En la plataforma morada Y que luego lo subimos a Youtube Así que si estáis viéndolo en directo Y os ha faltado una parte Pues os podéis ir a verla Que ponemos ahí Los timestamps y todo Y es muy fácil De acceder a ello Gracias por estar ahí Ya sabéis Dejadle un like Utilizad el código De itakamar098 Y nos vemos En siguientes vídeos Un saludito Y hasta la próxima Mua